Buenos días, mi nombre es Marcela Patricia Díaz-Riquelme, profesora de danza del Colegio Francisco de Miranda, que imparte la asignatura como parte del currículum desde nivel medio hasta cuarto medio. El trabajo que verán a continuación es creación absoluta de los estudiantes de enseñanza media, quienes recibieron en su asignatura los diversos contenidos y habilidades en el uso del espacio, el uso del tiempo, el dominio de la energía, métodos de improvisación y expresión corporal. Esta obra, quiero una pausa, es un fragmento que retrata la visión que este grupo de jóvenes tiene acerca de nuestra actual forma de comunicación. La falta de empatía, el exceso de violencia y competitividad, el abuso, las demandas no escuchadas y el desprecio e invisibilización de grupos minoritarios y oprimidos también. Esta coreografía es un grito de auxilio y un llamado a la conciencia y mejora de nuestra sociedad en cuanto a igualdad de derechos, respeto a las minorías, alto a la violencia y al abuso en todas sus formas. En esencia, estos jóvenes nos llaman a compartir, a escucharnos, respetarnos y colaborarnos. La música es de Orbital y el tema se titula Remind. Gracias. 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 ¿Cómo están? Bien? Bien. ¿Cómo lo vivieron allá abajo, digamos? ¿Cómo estuvo abajo, no acá? Sí, en el escenario. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pasó ahí? Pues, literalmente, nuestro baile no era como los otros. Nosotros no solo movíamos nuestro cuerpo, también nos expresábamos con la cara. Y esa era la idea, expresar lo que nosotros intentábamos demostrar. Bien, y otra más, a ver, alguna otra intervención. Cuénteme. Bueno, la verdad, venir para acá fue un honor. Había muchas, muchas niñas bailando y ensayando y fue, en verdad, muy entretenido. Y estar allá es una experiencia única, es emocionante y uno tiene que dar lo mejor de sí. Entonces, nosotras, como nos expresamos con nuestras caras, con nuestros cuerpos y eso nos sale bien y lo quisimos mostrar. Bien. Eso, gracias. Bien, ustedes bien, bien acompañados, me imagino, de sus familias o qué sé yo. Cuénteme eso. ¿Tú compartes un poco esta actividad en lo que era el festival con tu familia o alguien, algún amigo, qué sé yo? Sí, bien, vino nuestras familias a ver nuestra obra y también mi profesora de danza, mi mamá. Entonces, yo creo que la danza en sí es muy cercana a mi familia y en el resto porque es una manera de expresarse única y de la forma en que uno puede liberarse también. Ya. Aquí veo dos varones. A ver, pese a mi micrófono a los varones. Díganme ustedes, ¿cómo han sentido esta participación en danza con esta obra y seguramente con otras actividades en danza? ¿Cómo ha sido esto para ustedes como varones? Muy bonito, muy buena experiencia. Eso sí, o sea, estaba viendo los artistas acá y me gustaría ver más hombres que estén interesados en la danza, en este tipo de actividades. Sí, para nosotros también. Y tú, ¿cómo te pareció esta experiencia de hacer danza con tus compañeras en tu colegio? Fue súper interesante, fue súper entretenido. Yo llegué como un poco último a todo esto y me mostraron lo que habían estado trabajando y me gustó mucho desde el primer momento y quise trabajar en esto también. ¿Por qué te gusta? Si es que uno empezara a pensar, a decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te gusta? Me gusta expresarme y también me siento cómodo entrando en diferentes estados. Me agrada eso. Bien. Profesora, tenemos un grupo que está muy contento, lo veo ahí, que están felices de haber participado. Dígame, ¿cómo usted ve la relación entre ellos cuando están trabajando? ¿Cuál sería el aprendizaje más allá de la danza misma? ¿Cuál es el aprendizaje como personas cuando están ellas trabajando en su taller o en su creación en danza? Yo creo que es fundamental lo que sucede en cuanto al respeto, a la colaboración y a ese apoyo mutuo que se dan. Yo creo que uno aprende para la vida a trabajar en comunidad, en trabajar mancomunadamente, en escucharse por sobre todo, en sentirse, en empatizar con el otro. No estoy solo ni sola en este planeta. Hay más personas con las que puedo trabajar en conjunto. Y el hecho de sentir los pesos, de sentir las miradas, de sentir que el otro corre a mi lado, les da la plena certeza de que uno no está solo y que vivimos en conjunto. Eso creo que es el gran plus. Bien, me parece bien. Bueno, los felicito por estar acá y les vamos a entregar este certificado al Colegio Francisco Miranda, de Miranda, ¿cierto? Y esperamos verlas a ustedes pronto en algún taller que pueda participar. A la profesora le va a llegar la convocatoria después de las vacaciones de invierno, lógicamente, porque ahora estamos cerrando el semestre con pruebas. Y vienen las vacaciones para tener un reposo y ahí nos vamos de nuevo con el festival y los talleres y las otras etapas que faltan. Así que, gracias por estar con nosotros. Un segundo, Luis, tal vez ellas no te conocen. Luis Duque es un tremendo personaje en la historia de la danza en Chile. Yo creo que le den un aplauso. Y esto no es lobby. Y es hacer este festival requiere de una energía y de un trabajo que es una industria, pero a otro nivel. Yo te agradezco y me emociona conocerte y a ver que el universo nos haya juntado. Muchas gracias, Luis. Gracias. Lo hacemos con mucho cariño, sobre todo para que ustedes tengan algún espacio en la sociedad que puedan sentirse cómodos, que puedan de alguna manera explorarse, sentirse validados, atendidos, porque ustedes van a poder hacer lo mismo después si tienen esta experiencia por otros. Gracias. Muchas gracias.